En la derecha hay una visión respecto de un tema que la izquierda de carga, que es la méritocracia. Nosotros creemos en el mérito, en el valor del esfuerzo. ¿Y quién viene a un país, yo honestamente, con esfuerzo a construir que me vaya bien? La derecha, po. La derecha. Acá tenemos un ejemplo. Pero Marco, espérame, pero la pregunta es otra. Es porque esa respuesta que da Carlos Arquero, que está plasmado en su programa, no lo hizo sentido la gente de la derecha. Esa es la pregunta. Bueno, es que hay gente de la derecha que yo no me siento representado. Pero si no, te lo estoy diciendo. Punto. Pero más profundo, ¿por qué? ¿Por qué la derecha no quiere a sus lectores? Hay un grupo pequeño de la gente de la derecha que tiene una mirada muy extrema de las cosas y yo creo que está demasiado, no sé, ensimismado respecto a estas cosas. Y cuando Carlos plantea un tema así, que yo creo que también lo va a plantear en algún momento Carlos Cantero, porque son los dos candidatos hoy en día que son de derecha, si uno leía su propuesta y uno dice, van a haber diferencias, pero es una mirada responsable respecto a lo que se viene. Ahora, que hay un grupito que dice, no, que nosotros queremos. Ah, ese grupo siempre va a estar ahí. ¡Gracias!